El encargado de despacho de la Profeco en Veracruz, Santiago Guadalupe Gómez Ortiz, en rueda de prensa declaró que se han detectado a personas de empresas particulares que se ostentan como inspectores de esta dependencia, para exigir dinero a los comerciantes en diferentes partes del Estado. Hemos estado recabando pruebas porque, desafortunadamente, estas personas ejercen sus funciones, corresponderán desde los municipios que no están tan conurbados de la zona metropolitana. Hemos detectado desde Guatepec, Perote, aquí mismo en Poza Rica, la semana pasada, o antes pasada tuvimos un incidente, incluso las personas del mercado ya identifican las instalaciones de la Profeco que estará aquí en Poza Rica, a cargo de Dulce María Rodríguez Villa, y pues bueno, la han buscado para aclarar esta situación, lo cual pues bueno, hemos hecho puntualmente. Bien, pues estas personas tienen una concesión de la Secretaría de Economía Nacional y pues bueno, esta concesión es para calcular básculas y cualquier otro tipo de instrumentos de medición. Sin embargo, esta concesión no les da la facultad de intimidar a la gente, ni siquiera amenazarlos o vincularse con nosotros para hacer eso. Contando con la presencia de Edson Andrade Reyes, regidor comisionado en Comercios Centrales de Abasto y Mercados, así como del secretario del Ayuntamiento, Miguel Ángel Chagoya Pérez, Gómez Ortiz mencionó que se realizará un recorrido a los mercados de esta ciudad para verificar algunas básculas y darles recomendaciones a los comerciantes. Y pues bueno, nosotros tenemos un arancel de una báscula de hasta 30 kilogramos, que es la sencilla, que regularmente se encuentra en los comercios y por este arancel se le cobra 220 pesos, ellos están cobrando cantidades superiores a este precio, tenemos entendido que cerca de 300 pesos hasta 600 pesos hemos detectado que así cobran, incluso hemos detectado que llegan con chalecos que dicen Profeco en letras oscuras, el chaleco color beige con letras oscuras, con logotipos anteriores tanto de la Federación como de la Profeco. Entonces son fáciles de identificar en ese aspecto porque pues bueno, nuestro personal está debidamente identificado, tiene sus credenciales con candados de seguridad, tiene lector QR, candados en el borde, los hologramas si lo movemos, es expedida por la Dirección de Verificación y Vigilancia a nivel nacional y pues bueno, del entendido que pues bueno, nuestras unidades son de color blanco, en las puertas tiene el logotipo oficial de la Profeco, el logotipo actual es este que tengo aquí plasmado en la playera y siempre van a encontrar la bandera en el brazo izquierdo. Entonces pues bueno, estas personas pues vienen en diferentes tipos de coches o autos particulares y pues bueno, vienen de una manera informal, incluso los hemos detectado que andan incluso hasta en sandalias. Entonces pues bueno, de ninguna manera nos deslindamos de estas personas y les sugerimos y exhortamos a aquellas personas que han sido intimidadas y acosadas por estas personas a que se acerquen a la Profeco o al ayuntamiento. La Profeco va a estar aquí en Poza Rica a cargo del Dulce María Rodríguez Villa y pues bueno, con el ayuntamiento, aquí ahorita con el regidor Edson, o con el secretario, que nos ha prestado las facilidades, incluso el presidente municipal. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.